Y este es el sabor, este es el sabor, de la ciudad de Nueva York, de amor Bosa, Bosa, Palam, Guerrero, con ritmo, con ritmo, con puro sabor Me amo, nunca te dejaré, te siento, hoy dentro de mi ser, eres Más dulce que la miel, tan bella, como el amanecer Y Berlín Moreno Te amo hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Te amo, sin ti no sé vivir Y amor, tú eres para mí Amor Y este es el sabor Este es el sabor Valerí, Valerí, Martínez Bésame, compasión, amorcito Te necesito Es que al aire que respiro Contigo Es feliz mi corazón Mi señor A tu lado se limpió A tu lado se limpió